¿Desea enviar compras al pormenor o efectos personales a Puerto Rico, el Caribe o Centroamérica? Nuestro equipo del Centro de Servicios de Crowley Pack and Ship en Miami están listos para ayudarle. Solo traiga sus artículos y nosotros le ayudaremos con el empaque y la documentación para que sus envíos lleguen rápido y seguros. ¿No puede traerlos personalmente? Podemos coordinar el servicio de recolección en el área de Miami. Desde el Centro de Servicios de Crowley Pack and Ship, usted puede enviar computadoras, ropa, juguetes, electrónicos, electrodomésticos, comestibles no perecederos y artículos de uso doméstico y más. Traiga sus cajas o utilice una de las nuestras. También contamos con barriles para envío eficientes y costo efectivos. Y con nuestros servicios de transporte marítimo, de entre uno a tres días, sus artículos llegan rápidamente a los principales mercados en la Cuenca del Caribe. Visite crowley.com diagonal pack and ship para información o llame gratis al 888-246-9928. Usted hace las compras y nosotros gestionamos el envío. Crowley, gente que sabe.